Buenas noches, República Dominicana, directamente desde el Fenway Park de la ciudad de Boston, hogar de los Medias Rojas de Boston y hogar de Luis Papi en cobertura en vivo. A través de noticias, ese viene para la emisión de este sábado y ese domingo en cobertura especial. Estamos aquí en el Fenway Park con los efectos de la lluvia, muchísima lluvia y brisa aquí en la ciudad de Boston. Están entrando muchísima gente todavía aquí en este estadio. Antes del partido de este sábado en la noche, estuvimos conversando con muchísimas figuras sobre la vida y el legado que ha dejado el Big Papi con los Medias Rojas de Boston. Iniciando con los jugadores de béisbol de un equipo contrario que está compitiendo en estos momentos, el de los Azulejos de Toronto. Hablamos con tres criollos de mucho nivel. Porque él se retire ya del deporte no significa que él no va a seguir contribuyendo. He admirado a David Ortiz como amigo, compañero y contrincante por muchos años. Ver la despedida de David Ortiz ya que es una leyenda para nosotros, es un orgullo para nosotros y nos sentimos bastante honrados de que David haya tomado el nombre de nuestro país en alto. Es triste verlo que se vaya, pero esto tiene un mes al final y creo que él disfrutó mucho su carrera y fue una carrera muy bonita y que la disfrute mañana. Pero puedo decir que realmente es algo, por lo menos que la familia nos sentimos orgullosos de ello. Porque había tradiciones de muchos años con el equipo de los Red Sox, que la gente decía, de racismo, cosas que nosotros no hemos visto con nosotros. Con mi familia nos sentimos orgullosos. Yo sobre todo que estaba siguiendo los pasos de la carrera de mi hijo, desde el comienzo hasta ahora que llega a su final. Luego de las palabras de los jugadores de los Azulejos de Toronto y del padre del Big Papi, David Ortiz, nosotros aquí en este segundo partido de la serie nos vamos a despedir, pero será mañana cuando haya un día especial en la ciudad de Boston. Será la despedida de manera oficial para temporada regular del Big Papi. Directamente desde el Fenway Park, Martín Rodríguez. Noticias S.I.N.